Bienvenidos a Siberia TV, tu mundo ciberético por televisión, mi nombre es Pablo Maizonet y hoy vamos a estar hablando de Windows 8, especialmente de los shortcuts que tiene Windows 8 para hacer varias cosas. Algunos de estos shortcuts o estos atajos ya están desde Windows XP, pero vamos a estar hablando de ellos porque lo más seguro muchos de ellos no los usamos o no los sabemos. Bueno, dentro de esto que estamos hablando de Windows 8, incluye unas variantes de cómo es que funcionan estos shortcuts. Usualmente nosotros nos aprendemos lo que son control alterno, control tal cosa, alterno tal cosa para sacar alguna letra. Pero si usted se fija, en algunas ocasiones usted necesita tener una productividad mucho más amplia, mucho más rápida. Para eso estamos trayendo estos shortcuts de Windows 8. Si usted tiene papel y lápiz, vaya buscándolos porque son unos cuantos y le van a hacer la vida un poco más fácil. ¿Lo encontró? Ok, perfecto. Windows y la E. La famosa tecla de Windows que tiene las banderitas, ahora tiene unos cuadritos también. Windows y la E lo que hace es que abre la pantalla de Windows Explorer para que podamos acceder de una forma mucho más fácil a los directorios. La tecla de Windows y la D, o sea, aprime Windows y la tecla D, te lleva al directorio del desktop, literalmente te lleva al desktop. Y pues en estas pantallas se parece como si fuera Start. Tecla de Windows y la I, y la letra I, abre la pantalla de Settings para que tenga oportunidad para trabajar con los ajustes que quiera hacer en el sistema. La tecla de Windows y la coma brinda transparencia a todas las ventanas que estén abiertas, lo que hace es que usted pueda ver que es lo que está en el desktop, en esa transparencia de todos esos Windows que están abiertos, todas esas ventanas. La tecla de Windows y la X abre un menú parecido al Start, que los que tienen Windows 8 pues como que lo están extrañando, y le ayuda también a trabajar con el Control Panel y el Task Manager y otras funciones de Windows. Ahora vamos a hacer Windows, Print Screen o Valium menos en las tabletas, si usted tiene una tableta como la Surface, pues le puede dar el que es Valium, el que es la de menos. Y sirve para sacar una captura de pantalla del Windows y lo guarda en formato PNG, que es un formato bastante común y lo puede guardar y usarlo para todo. ¿Para qué utilizaría esto? Vamos a poner que tiene un problema en su computadora o quisiera saber sobre algo, usted hace eso y nos lo envía a siberiatv.com y ya vemos que es lo que usted tiene en su computadora o lo que usted quiere enseñar. Tecla de Windows más Q, una Q, Windows y la Q. Abre una pantalla de búsqueda global donde puede buscar lo que usted quiera en Windows. La tecla de Windows y la F abre una pantalla de búsqueda de archivo en donde puede especificar lo que realmente está buscando. Si deseas compartir fotos y árboles con familias y otros contactos de una manera práctica, en Windows 8 ORT hay una aplicación que se llama WIP. WIP te permite crear presentaciones con estilos de PowerPoint, lo personaliza, le hace los cambios, le pone tu fondo y todo eso. Y la página principal nos permitirá visualizar los famosos WIPs de otros y los WIPs populares de la red. Y también eso lo puedes utilizar para compartir, puedes bajar WIP en el Windows App Store.